¡Hola a todos! Y bienvenidos a este episodio de Vistazo Rápido, aquí en Gakimo. Esta vez les vamos a dar un vistazo a un juego de puzzle de plataforma en primera persona, llamado Antichamber. Este juego fue desarrollado durante un tiempo que se podría llamar el renacimiento de la escena de juegos independientes, sobre todo en plataformas digitales como Steam. Si bien este juego tiene varias similitudes con Portal, lanzado en 2007, Antichamber hace varias cosas bastante diferentes y únicas en su momento. El juego fue lanzado el 31 de enero del 2013 para Windows, Mac y Linux, y utiliza el Unreal Engine 3. El tiempo de juego es aproximadamente de 6 horas entrando a ciega, lógicamente mucho menos si se entienden las soluciones de los puzzles. Cuando se trata de desarrolladores, este juego, como muchos otros juegos independientes de esa época, es el trabajo de una sola persona, Alexander Bruce. El desarrollo del juego empezó en 2006 como un intento de recrear el juego clásico Snake, pero en un entorno multijugador. En ese momento, el juego se llamaba Hazard. Durante el desarrollo, Bruce se encontró con un error de programación y lo alertó a la posibilidad de trabajar con espacios y objetos, entre comillas, imposibles. Esto hizo que él viera el potencial en convertir su juego a un juego de un solo jugador, tipo puzzle, lo que eventualmente sería Antichamber. La otra persona que colaboró con el proyecto fue el compositor Siarta Varnhoorn, quien trabajó luego en Sigma Theory, Final Alpha y OutThere. Y con eso, pasamos ahora a los puntos destacados de Antichamber. La característica más llamativa del juego a primera vista es su uso de espacios, entre comillas, imposibles. O sea, espacios cuya geometría no es euclidiana. A esto se le agrega la estética visual minimalista, que sirve bien para acentuar los colores y elementos de los puzzles. El resultado es que el juego enfoca bastante su atención en los entornos y tiene poco que lo distraiga del gameplay. Además de eso, el sonido ocupe un rol bastante importante, ya que los visuales minimalistas del juego se prestan para acentuar el aspecto auditivo, y éste, a su vez, no decepciona. La especial atención fue prestada al diseño de sonido en general y la música, por su parte, es de naturaleza ambiental. Ésta evoluciona a medida que se progresa el juego. El aspecto psicológico del juego era de interés para Bruce, algo que él mismo señaló durante una entrevista el 2011. Y esto llevó a varias decisiones en el diseño del juego. El juego contiene varias frases de naturaleza psicológica o filosófica que se encuentran siempre en relación a algún puzzle o entorno. Muchas veces éstas también sirven como guías o ayuda, y cada una de ellas es acompañada de un dibujo relacionado al texto, que pueden ver todas las frases y dibujos ya encontrados en la sala principal a la izquierda del mapa. Con respecto al desarrollo del juego, Antichamber fue el séptimo juego en recibir fondos por parte del Indie Fund, lo que permitió a Bruce asegurar el lanzamiento final del juego el 2013. Además de eso, el juego también recibió múltiples premios previos a su lanzamiento, entre ellos, el primer lugar de la categoría Best Level for a Mod in Phase 4 en el concurso Make Something Unreal de Epic Games, y un premio por su excelencia técnica en la tercera versión de Independent Games Developer Competition de Indie Pub Games. Y ahora, ¿pasemos al gameplay? Antichamber consiste, viéndolo en su aspecto más resumido, en ir explorando una serie de pasillos y cuartos especiales hasta llegar a la salida. Sin embargo, y debido a la naturaleza de los espacios, la estructura del mapa es labiríntica. La idea de la libre exploración y la experimentación son pilares importantes del diseño del juego, y esto se manifiesta en sus mapas y entornos. Si bien el juego tiene una progresión y un final, la forma con la cual se progresa es bastante variada. Algunas veces los puzzles son posibles de completar sin ninguna herramienta, pero en otras ocasiones se necesita volver más adelante cuando se posea la herramienta adecuada. En la sala de inicio se encuentra un mapa del juego. Este mapa es una representación bidimensional sencilla que permite ver, por ejemplo, que cuartos tienen múltiples salidas, además de permitir viajar a puntos selectos del mapa instantáneamente. En términos de dificultad, a mi parecer, el juego no requiere grandes saltos de lógica para avanzar, y bastantes de los desafíos son intuitivos, si se aprende que el espacio no se conforma a las leyes de la física comunes y corriente. En conclusión, Anti-Chamber sigue siendo una experiencia única, a pesar de que varios otros juegos similares han salido después, como Superliminal o Manifold Garden. Su uso del espacio es elegante en la forma con que el juego une su diseño y ciertas ideas filosóficas y psicológicas. Esta es una fácil recomendación a todos los que les gustan los juegos algo único, y que tienen su propio carácter y ideas. Y así terminamos este vistazo rápido de Anti-Chamber aquí en Gakemo. Recuerden de suscribirse al canal, darle a la campanita, dejar un comentario y hacer el baile especial número 532. Bajo ningún motivo se les ocurra usar el baile especial número 531. Ese solo termina en tragedia. Así que hasta la próxima y GAME ON! 1 BASIC 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 AGREIR AGREIR